Los plumones en $29, en $36, de $36 en $65, ¿vale? Ahorita nada más estamos manejando esto. Son diferentes modelos, yo los invito a que vengan a nuestra tienda y nos vengan a conocer. En tan solo $49 pesos. Hermosas alcancías con brillitos. Todos estos modelos son los que tenemos. También manejamos la secadora mini, que es portátil. En tan solo $63, solamente manejamos dos colores. Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Dupita. Y el día de hoy estoy con esta tienda que lleva por nombre... Importaciones Yaquilla. Ellos se encuentran ubicados... En apartado 31, local 8, en la planta de arriba. Aquí van a encontrar su número de local, chicas, para que se identifiquen súper fácil. Es piso 1 y aquí están también las escaleras, a un ladito de los baños, allá abajo. ¿Nos va a atender la señorita? Nancy. Hola, buenos días. Hola, buenos días Lupita, qué bueno que nos vienes a visitar. ¿Por dónde empezamos en esta ocasión? Mira, nos llegó este termo en $40 pesos la pieza, por caja la tengo en $35 con $50 piezas. Viene de Spiderman, de Mimi y de Kitty, pero ya estos son los modelos que me quedaron. ¿Cómo vendes de mayoreo así? ¿Cuántas piezas? Es decir, desde una pieza es mayoreo. Ya desde una pieza. También tenemos el utensilio de cocina en $100 pesos. Hay en color verde, azul y moradito y rosa. Por caja lo tenemos en $90 con $24 piezas, siempre mejora el precio por caja. También tenemos los vasos de Intensamente. Miren estos, están geniales. Sí, mira, para que veas cuál es tu emoción favorita. Es plástico, ¿verdad? Sí, es plástico. Pero ahorita pues están todos los personajes. Sí, todos, todos. Favoritos. Exacto. ¿Y pueden escoger? Sí, pueden escoger. También tenemos los vasos de refresco en $59. Son tres modelos nada más diferentes de refresco en $59 pesitos. También tenemos esta cantinflora ahora para que entren a la escuela y se lleven su agüita en $89 pesitos. Es doble. Sí. En tan solo $89 pesitos. También hacemos envíos a toda la República Mexicana sin un mínimo de compra. También tenemos aquí más termos. Están en $65. Son varios morelos. Es Kitty, Mimi, Mickey. Son todos estos. Varios modelitos. Sí, estos están solo en $65 pesitos. Por caja este te valen $45 con $50 piezas. También tenemos por aquí el dúo de vaso en $39 pesitos en color blanco, morado y negro. En tan solo $39 pesitos. También tenemos aquí las famosas alcancías con brillitos. Todos estos modelos son los que tenemos. Estas vienen en su cajita, sí, y es para ponerles a ustedes su brillito. Sí. Y que se entretengan. También tenemos por aquí el vaso de cerveza. Igual en $59 pesitos. También ya como casi todas las personas vendemos, somos proveedores, tenemos estos lindos tapetes para que puedas tomar tus fotos bonitas con tus productos, blusas, pantalones, cosméticos. O decorar su casa si nada más quieren decorar, su negocio. Yo los he visto mucho en los negocios. También tenemos este tapetito en tan solo $29 pesitos. Son modelos diferentes. Y ya ustedes escogen cuando vengan. Ajá. También tenemos aquí el dúo de botellitas en $10 pesitos. También tenemos las ligas en $29 pesitos. Así. O ya sea así. Estas en $49 pesitos. Y estos son organizadores para poner tus brasieres, así, tabulados. O tus tines. Sí. No sé. Algo pequeño. También tenemos por aquí el termo en $75. Es de un litro. Mantiene lo caliente y lo frío en $75 pesitos. Tenemos en color blanco, azul y rojo. También tenemos el Yeti en tan solo $85 pesitos. Este hay color blanco, rosa, negro, azul. Diferentes colores. Sí. También tenemos aquí el termo de etiqueta en $60 pesos. Viene el termo y con las dos tazitas. Sí. En tan solo $60 pesos. A partir de una pieza es mayorero. Y todos nuestros precios por caja, todos mejoran. También va a haber más colores, ¿verdad? Sí. También tenemos por aquí el termo difuminado. Este igual sale muy, muy bueno. Yo lo recomiendo muchísimo. Mantiene lo caliente y lo frío igual. En tan solo $85 pesitos. De estos sí son ya todos los colores. Que es el plata con azul. El negro con plata. Y el rojo con plata. También tenemos por aquí el termo brilloso. En $69 pesos. En color morado, verde y azul. Ya son los únicos colores que hay. También tenemos el termo aquí con figuritas, con estampado. En tan solo $85 pesitos. Figuras diferentes. Miren, este azul se ve precioso. También tenemos este carrito en $55 pesos. Por caja lo tenemos en $35 pesos. Con llantitas para que puedan moverse fácilmente sin cargar. Ahí en color verde. Ahí en color verde. Rojo. Azul. Y naranja. También tenemos el vasito de figura. Este está muy bonito porque viene con su correa. Y para andar este colgando. Diferentes colores. Rosa. Naranja. Rojo. Azul. Y azul cielo. Vale. En tan solo $45 pesitos. También tenemos aquí el termo con varios personajes. En tan solo $89 pesitos. Ahí está Melody. Sina. Pokémon. Limón. Y hay más personajes. Sí. También tenemos por aquí la licuadora. La licuadora la verdad viene muy bien. Licuadora en un precio de? $250. Esta siempre se vende. Sí. La verdad es que está muy bien. Y por el precio sale súper bien. Para venderla o para uso de cargas. Hay en color blanco y negro. Como huesito es esta. Sí. Ahí vienen todas sus piezas. Y también trae un vasito. Como para la papilla. O esas cosas. En tan solo $250. Desde una sola pieza. Así que aprovecha. Así es como viene el jugo. Sí. $250. También tenemos aquí la botella de oferta. En tan solo $29 pesos. Hay en color naranja, azul y roja. Ergonómica. Sí. También tenemos estas lindas cantinfloras. En tan solo $65 pesos. Hay en color verde, azul, café y rosa. Igual aquí tienen sus estampitas. Para poner la carita que ustedes gusten. En tan solo $65 pesos. También tenemos la botella con reloj. En tan solo $65 pesos. Ya son las únicas piezas que nos quedan. En color rosa. Morado. Es la botellita y aparte viene su reloj que hace juego. Y amarilla. Y cafecita. De esta todavía hay colores. En tan solo $65 pesos. La toalla de personajes. En tan solo $29 pesos. La verdad esta toalla está muy bonita. Y es de muy buena calidad. Hay varios personajes. ¿Qué precio? En tan solo $49 pesos. Por caja la tenemos en $33 con 200 piezas. También hay de Kitty, de Mickey, de Spider-Man. Miren como pueden ver. Son diferentes modelos. Yo los invito a que vengan a nuestra tienda y nos vengan a conocer. En tan solo $49 pesos. También tenemos aquí el dúo de osito. En tan solo $45 pesos. Estos ya son las únicas piezas. Pero este es del grande. Sí. En $45 pesos. También tenemos este vasito de vidrio muy bonito. En tan solo $30 pesos. En color rosa. Y verde. También tenemos un vasito de vidrio. En tan solo $30 pesos. El vaso de sirena. En tan solo $50 pesos. Como pueden ver los colores son tornasol. Y el popote viene muy bonito. También tenemos el vaso de Mickey en $50 pesos. Hay diferentes colores. Gris, amarillo, verde, rosa. En tan solo $50 pesos. También tenemos el tapete. 3D. En tan solo $20 pesos. Igual son diferentes figuras y diferentes diseños. Y también tenemos por aquí estos vasitos de oferta. En tan solo $16 pesos. Todavía bastante surtido. $16 pesos. $16 pesos. También tenemos aquí el lapicero. Para guardar los lápices. En tan solo $10 pesos. Solamente de este y en color negro. También tenemos el masajeador de pies. En tan solo $33 pesos. También tenemos el foco múltiple. Este está muy bonito. La luz es blanca. El foco es el que puede variar el color. En tan solo $75 pesos. Fácil de usar y fácil de colocar. En $75 pesos. Y también tenemos aquí. Es bocina. Es lámpara. En tan solo $165 pesos. ¿Proyector? Sí, también. Es el que es bocina, proyector y lámpara. Trae su control remoto. Su cargador. Vale, $165. También tenemos este ventilador mini. En $20 pesos. Aparte del ventilador. Son tres velocidades. Y también tiene su lamparita. En tan solo $20 pesos. Ahí en color verde. Negro. Y blanco. También tenemos este ventilador de torre. En $75 pesos. Ahí en color negro y blanco. Súper económico. También tenemos por aquí el dispensador de agua. En $37 pesos. De este puede variar el color. Negro o blanco. Vale. También tenemos la calculadora. Para los que ya van a entrar a la escuela. Grandecita con los dígitos bastante grandes. Tienen tan solo $40 pesos. Ahí en color blanco, rosa y azul. Y aquí se le colocan las telas. Tienen tan solo $40 pesos. También tenemos por aquí la zapatera de tres niveles. En $55. Es diferente diseño. Son tres modelos diferentes. Vale. En tan solo $55 pesos. También tenemos por aquí la manguera. De 15 metros. En tan solo $70 pesos. El dispensador de jabón. En $50 pesos. También tenemos la bocina. Con micrófono. En $149 pesos. También tenemos por aquí la rasuradora. En $49 pesos. Más barata que allá afuera. Para que puedan revender. Sí. Viene con su... Bueno, con la rasuradora. El aceitito. Su cargador. Su cargador. Estas plantillas. Y su cepillito. En tan solo $49 pesos. También tenemos por aquí la mesa portátil. Para cuando le quieras llevar un desayuno a tu esposo, al amante, al quien sea. Que lo lleves en su camita calientita. Y en su mesita. A su enfermito. Su mamá, su papá. Sí, de verdad. Yo luego, luego, este... Induciendo las almas camino. Las necesidades de cada quien. En $120 pesos. También tenemos el medidor de presión. Que la verdad sale muy bueno. Le vamos a tomar la presión a Lupita. Va un manómetro. Sí, está en tan solo $105 pesos. Todo lo electrónico que vienes a comprar aquí a nuestra tienda, siempre te lo revisamos. Vale, en tan solo $105 pesos. También tenemos por aquí estas lindas cangureras. En tan solo $49 pesos. Las florecitas vienen en diferentes diseños. En tan solo $49 pesos. Ahí está. Vale. También tenemos esta bolsita en $75. En color negro, rosa, blanco y rosito. Vale. Y así es como se ve. La cinta la tiene así de este diseño. $45 pesos. También tenemos esta en $59 pesos. Es la bolsa de Kitty y Curón. En $59 pesos. Es talla de peluchito. Sí. También tenemos otro proyector más chiquito y más económico. En $30 pesos. Lo único que cambia es el color de este. Tenemos en rosa, en azul y moradito. Este. Pero de aquí proyecta las estrellas, la luna de colores. En $30 pesos por pieza, por caja lo tenemos en $18. También tenemos la cortina de baño, súper económica. En tan solo $25 pesos. Son diferentes diseños. $25 pesos por favor. Es que ando soñando con mi sueño yo creo. Este lo tenemos en $89. Es un dinosaurio para los pequeños de la casa. También tenemos por aquí estas lindas lapiceras. Niño y niña. En tan solo $25 pesos. Recuerden, en tan solo $16 pesos. Súper baratos. Por caja las tenemos en $15 pesos. Son. La caja trae 180 piezas, ¿vale? También tenemos este set de arte pequeño. En tan solo $35 pesos. Está la verdad muy linda. Está muy económico. Con $42 pesos en total. De niña y de niña. Para que no se estén peleando. También tenemos este bonito organizador de lápices. O de lo que tú lo quieras usar. En tan solo $65 pesos. Por caja tiene un costo de $60 con $24 pesos. También tenemos el juego de herramientas en $75 pesos. Trae un martillo. Una cinta. Varias piezas ahí. Sí. Como pueden ver, yo no fui hombre para usar todo esto. Pero, yo creo que sí. Invitamos a los caballeros que les guste todo este tipo de herramienta. Que vengan a conseguirlo aquí. Sí. Estaba súper, súper fácil de usar. El perico, este sí sé cómo se llama. El martillo. Y a lo demás, no sé cómo se llama. Ahí está. En tan solo $75 pesos. Kit de herramientas. También tenemos por aquí nuestros plumones. En $29 en $36. De $36 en $65. ¿Vale? Ahorita nada más estamos manejando este. El que apenas ahorita me llegó por caja es el de 48 piezas. 48 piezas de plumones por $35 pesos. Pero solo por caja. Sí, solo por caja es el precio. Y la caja. Tienes 24 piezas nada más. 24 estuches de $48. ¿Vale? Está económico para quien quiera hacer negocio. Sí. Para que vengan aquí. A nuestra tienda a visitarnos. También tenemos esta linda guaflera mini. En $125 pesos. En tan solo $125 pesos. Y ahora vamos a pasar a la área de todo un poco. Tenemos estas pantuflas en $75 pesos. Del número 3 al número 7. ¿Vale? Del diseño sí todas vienen blancas. ¿Vale? Todas vienen así con el mismo color y todo. En tan solo $75 pesos. También tenemos este joyero mini. En tan solo $29 pesos. Para tus collares o aretes. En color transparente y negro. También tenemos el kit para sacar los puntos negros. ¿Vale? Y la cerilla de los oídos. También tenemos la piedra depiladora. En tan solo $18 pesos. Y por aquí tenemos esta secadora. En $85 pesos. La guaflera en $115. Y así es como viene la secadora. Ahí en color verde, roja y azul. También tenemos vitamina para el cabello. Entran solo $30 pesos. El color no importa. Todas son para lo mismo. Nada más que vienen así por colores. Pero el color no tiene nada que ver. Son verdes y todas son para el mismo. Para la misma reacción para tu cabello. Para cerrar puntas, para pelo reseco, para el frit. Entran solo $30 pesos. También tenemos las vitaminas para la cara. Ojo, cualquiera de las dos tienen que ser cortadas. No son tomadas. Claro, porque es para el cabello. Entonces ustedes la abren y se la ponen como aceitito en su cabello. Por favor. Si no queremos que se toxiquen. Porque muchas clientes me dicen. Y me las. Me la había tomado. Sí, ajá. O dicen, ¿cuánto tiempo me las tomo? Y yo, no, no son tomadas. Se tienen que cortar. Por eso está bien que expliquemos por qué. Si no, la demanda después. Ah, no, es cierto. Entran solo $20 pesos. Estas todas son vitamina para la cara. Para las manchas. Para las arrugas. Para las ojeras. Para que se te haga un cut-it más fresco y bonito. Ajá, sí. Entran solo $20 pesos. Igual el color no importa. Todas tienen. Lo mismo. Sí. Y el ingrediente es vitamina E. Este serum igual es para tu carita. De este sí son diferentes. Diferentes funciones. Pero todos te ayudan para lo mismo. Para tener tu carita más lisa. Para que no la tengas reseca. O si te brilla de más. O si tienes mucha grasa. Entran solo $15 pesos. También tenemos por aquí el espejo LED. En $70 pesos. También tenemos por aquí. Las esponjas. Con 12 piezas. Entran solo $39 pesos. Vale. Y por aquí tenemos otro poco más. Tenemos el cepillo secador WAN. En tan solo $99 pesos. Vale. También tenemos por aquí. Los rastrillos. Cuatro rastrillos. En tan solo $25 pesos. También tenemos por aquí. El enchinador LED. Para todas esas mujeres. Que no se nos enchina bien las pestañas. Con lo frío. Con lo caliente. Si nos van a enchinar. Entran solo $25 pesos. Ya nada más tú le tienes que medir. Qué tanta temperatura. Lo quieres tan caliente. Porque tampoco te quieras quedar sin cejas. Sin pestañas. Perdón. Vale. Entran solo $25 pesos. También manejamos la secadora mini. Que es portátil. En tan solo $63. Solamente manejamos dos colores. Rosa y azul. Para que te la puedas llevar. De viaje. Vale. Fácil de usar. Y muy práctica. Como pueden ver. Y no ocupa tanto espacio. En tan solo $63 pesos. Este que está de moda. Que es rubor. En tan solo $95. Perdón. Con $4. Son diferentes colores. Les voy a mostrar. Ahora van a decir ustedes. ¿Y dónde está el? Está aquí abajo. Como en doble nivel. Sí. Así. 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 Y así. Son tres tonos diferentes. Son tres tonos diferentes. Y no me ponería este color. Pero solo les decimos cómo. Cómo se utiliza. Y cómo es que pinta. Porque como vieron. Ya pintan súper bien. Que ahora ya no me puedo despintar. Ahora hay que desmaquillar. Sí. En tan solo $65. Por $4. ¿Vale? Recuerden que no les dan la muestra. Por favor. Sí, no. Este es de nosotros. Este es el primer de rosa. En tan solo $25 pesos. También tenemos el gloss. De Kitty. En tan solo $8 pesos. Todos son del mismo color. De los que te pintan. Así como que entre rosita, rojita. Algo muy, muy suave. Algo muy natural. Nada más que la presentación. Pues viene así. Verde. Morada. Azul. Rosa. Y roja. ¿Vale? En tan solo $8 pesos. Cada uno. También tenemos por aquí. El joyero de Kitty. En tan solo $49 pesos. El diseño que viene aquí en la cajita. Que está así con una rayita. Este es el diseño que hay de cada uno. Porque son seis modelos diferentes. ¿Vale? El que ahorita vimos. Es el que está este durmiendo. Que tiene un osito. Que es este. ¿Vale? En tan solo $49 pesos. También tenemos estos diferentes joyeros. En $75 pesos. Viene así este. Y este que a mí me gustó muchísimo. En tan solo $75 pesos. Tres niveles diferentes. Y también tenemos aquí. El romero. Para el cabello. En tan solo $35 pesos. Como pueden ver. Tiene su romero. Adentro. Es para el brillo. Suavidad. Y para que te crezca más grueso. Por si no te crece. Este. Este es el correcto. En tan solo $35 pesos. Y la verdad es que huele muy bonito también. Romero. Sí. En tan solo $35 pesos. También tenemos. Este polvo. Que ya no hay tanta necesidad de estar abriendo. De que tono es. Porque aquí tan solo se puede este. Tomar la muestra. Ya. Vale. Son tres tonos diferentes. Pues sí es mi tono más o menos. ¿Qué precio? En tan solo $35 pesos. También tenemos el gel. Para la cara. En tan solo $20 pesos. También tenemos estos joyeros. En $50 pesos. En $50 pesos. ¿Vale? Recuerden que aquí manejamos los mejores precios. Por caja. En $8 pesos. Los colores vienen aquí. Y estos son todos los colores que hay. Los tonos. Sí. También tenemos. En $8 pesos. Las mini brochas. Como pueden ver. Me difuminó mejor el rubor y el polvo. En tan solo $8 pesos. Por docena. Por paquetito. Se vale igual lo mismo. Y vienen sus tiras de colores. También tenemos aquí. La docena de diadema. En tan solo $65 pesos. Diferentes colores. También tenemos por aquí. El labial. En tan solo $49 pesos. Los tonos. Todos son los mismos. Bueno. De todas las cajitas. Ahí en rosa. Rojo. Moradito. Como tus labios más naturales. Cada cajita. Contiene 12 piezas. Vale. Y están solo $49 pesos. En $110 pesos. Hay en color blanco y negro. Para colgar tu ropa. Organizar tus zapatos. La verdad es que viene muy bien. Y está muy bonito. En $110 pesos. También por aquí. Tenemos las bolsitas. En $59 pesos. Hay en color café. Negra. Y blanca. Así es como viene. La verdad está muy bonita. Y hay de diferentes precios. O sea. A veces se parecen. Pero van cambiando los tamaños. Sí. Y el precio también. También tenemos esta bolsita viajera. Para que cuando te vayas de viaje. Y que no se te cayó la crema. El shampoo. O X cosas. Son diferentes bolsitas. En diferentes tamaños. Sí. Bien. Como pueden ver. Tiene demasiadas bolsitas. ¿Qué precio? En $89 pesos. Hay en color rosa. Azul. Negro. También tenemos la mochila de osito. En tan solo $99 pesos. Como pueden ver. Está muy bonita. Esta práctica. En tan solo $99 pesos. En tan solo $99 pesos. En tan solo $99 pesos. Como pueden ver. Viene resistente igual. En $99 pesos. En $99 pesos. Hay en color negro, verde, rosa y azul. Así es la rosa. La azul. Y la morada. ¿Vale? En tan solo $99 pesos. También tenemos aquí. Otro diferente diseño de bolsa. Que es esta. En tan solo $85 pesos. Hay en color negro, rosa, azul y rojo. ¿Vale? También tenemos por aquí. La máquina de brillos. En tan solo $49 pesos. Te la puedes aplicar en el cabello. En los zapatos. En lo que tú gustes poner brillos. Es fácil de usar. Aquí se coloca la plantilla esta de brillos. Aquí adentro. Aquí. Aquí. La ruedita. Y cuando tú se lo quieras pegar. No sé. Supongamos que a esta. A esta tela. Tú nada más metes la tela. Aquí adentro. Tu cabello. Aquí así. Aprietas. Y se pega el brillo. Como un engrafador. Sí. Así son los brillitos. ¿Vale? En tan solo $49 pesos. Recuerden que hacemos envíos a toda la República Mexicana. No manejamos un mínimo de compra. Manejamos de paquetería esta feta. FedEx. También tenemos esta linda cartera. También tiene para colgar. Para guardar las tarjetas. Los billetes. Si no te acabas toda tu quincena. Te los escondes bien. La verdad es que viene muy bien esta carterita. Nada más nunca guardes el teléfono en tu cartera. Mejor aguárdatelo tomar. En tan solo $85 pesos. ¿Vale? En color negro. Azul. Y cafecito. Y rosita. Y bueno chicas. Este es mucho de lo que vamos a presentarles. La tienda tiene más mercancía. Ustedes vengan aquí. Y pueden estar escogiendo. Si son sobre todo de aquí de la zona metropolitana. Y si son foráneos. Ustedes hacen envíos. ¿Verdad? Sí, claro. Te entregamos aquí en los camiones. Si están cerca. Ya nada más tú. Lo que tú le gustes es dar al diablero. Manejamos de paquetería. Esta FETA. FEDE. La paquetería más. Más barata. Y para que le salga a ustedes. Es la de $295. Que tarda de tres días a una semana. Te mandamos tu guía y todo. Ya nada más tú vas checando. En dónde va este tu. Ahora sí que tu caja. ¿Vale? Este. Los números telefónicos van a aparecer aquí. En pantalla. Para que nos puedan comunicar. Todos los productos que ven aquí. Los manejamos igual por envíos. Y los precios por caja. La verdad sí cambian. Y son muy buenos. Si quieres empezar a hacer tu negocio. Quieres empezar apenas. Nosotros te recomendamos venir con nosotros. Manejamos los mejores precios por pieza. Y por caja. Recuerda que a partir desde una pieza. Es mayoreo. No tienen que ser tres o seis. No, no, no. Aquí nada de eso. Aquí desde una pieza. Es mayoreo. Todo el eléctrico. Te lo. Antes de que salga de tienda. Cuando lo pagues. Nosotros lo revisamos. Que funcione. Y lo que lo veas tú. Como cliente. ¿Cuáles son los horarios de atención? Trabajamos de lunes a sábado. De nueve de la mañana a cinco de la tarde. ¿Y formas de pago? Manejamos pagos en efectivos o transferencias. ¿Dónde se encuentran ubicadas otra vez? Nosotros nos encontramos en apartado 31. Local 8. En la planta de arriba. Los baños están abajo. Luego, luego están las escaleras. Subes. Y tenemos aquí una lonita afuera. Que dice el número 8. Aquí somos nosotros. Somos importaciones de aquí ya. Y nos atendió la señorita. Nancy. A quien le agradecemos por el apoyo. Visítenlos. Los van a estar esperando. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Dejenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego. Luego.